Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no... La cantante colombiana Shakira sigue estando en el foco de los medios de comunicación internacionales no solo por su separación con Gerard Piqué, sino también por los problemas legales que atraviesa actualmente con la Fiscalía de España. Pero recientemente la cantante fue captada en el aeropuerto de Miami junto a sus hijos Sachan y Milan, un destino en el que podría iniciar una nueva vida y donde se ubica su lujosa mansión. En las imágenes se le observa bastante relajada con un vestido de verano de color beige que combinó con unas sandalias de plataforma de color blanco. La intérprete de Te Felicito lució un look fiel a su estilo que adornó con un bolso que hizo juego con el resto de la UFI y su gran melena entre rubia y castaña no pudo faltar. Según el medio de comunicación Daily Mail enfatizó en que también se le notó un poco abrumada. Si bien Shakira ya pagó la deuda de 15,5 millones de dólares que la ley española requirió así como 3 millones de dólares de interés, el objetivo de la Fiscalía es encarcelarla e imputarla una multa por otros 24,5 millones de dólares. Es por ello que su más reciente viaje a la Florida generó furor y cientos de especulaciones sobre su situación legal.